dos saludos amigos de youtube bienvenido nuevamente como siempre a esta su casa a este su canal la cocina web dan riman el único bonitillo que te informa trayéndote todo lo que acontece mi gente y vamos a esto vamos rápido a la noticia la noticia salió temprano hoy pero yo salgo atrás ahora porque imagínense gente hace unos días no sé si ustedes recuerdan una noticia de que en el sector de vivienda santo domingo este república dominicana había habían hecho una denuncia con lo que presuntaba ser un violador en serie supuestamente un hombre que había violado a varias mujeres en ese sector el sector de vivienda estaba rondando rondando el área y tenían zozobra a la a los moradores de ese sector pues resulta que en el día de hoy fue apresado fue apresado como pueden ver aquí la cara de lo que es presunta y alegadamente el viola el violador en serie de en vivienda se trata de un joven llamado maidel román jiménez de hito de su apodo de 31 años de 31 años de edad que según dice la policía el vocero de la policía pertenece o pertenecía a una banda criminal que su especialidad era atracar robo de celulares y éste aprovechaba los atracos y abusaba sexualmente de sus víctimas hace como tres semanas fue que se hizo la primera denuncia y la policía le estaba dando seguimiento como pueden ver aquí el joven de hito cariñosamente como se le dice fue apresado gracias a un servicio de inteligencia que preparó la policía fue allanado y le fueron encontrada bueno parte de lo que se había robado más de 15 celulares y mire como pueden ver aquí en la imagen un promedio de 15 16 celulares le sustrajeron al momento de la detención relojes inteligentes de lo que le llaman smart watch tarjetas de de del banco van reservas bueno le quitaron una cuanta cosas y esto es parte de una red de una banda que se dedica al robo de celulares se encuentra en estos momentos se encuentra en el hospital darío contrera para que antes de ingresarlo hacerle su chequeo médico para que después no digan que le dieron golpe y que lo entregaron a la justicia en mal estado o sea en bajo una agresión física está siendo evaluado en el darío contrera y de ahí para el bote mi gente ya los moradores de invivienda pueden estar tranquilos el 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 violador en serie ya está apresado junto a él arrestaron a otra persona que también forma parte de la banda conocido como jonathan soñé arias el chino quien recibía los red de los celulares robados para revenderlos ambos antisociales serán puesto a disposición de la justicia ya ustedes saben están apresado y es parte de un operativo que está desmantelando esta esta banda también antes de suscríbete comenta comparte meta en mano del en like activo en la campanita muy importante yo soy de harry man el bonitillo que te informa desde la cocina web y otra vez a ver mi gente que yo me qué tal y Gracias por ver el video.